Es impresionante, ¿no? Ahí estamos. Gracias, señora. Por favor. Vamos a hablar un poco de economía con Pancho a la pantalla, salarios, inflación y todas esas cosas, ¿no? Lo que viene, octubre. Vamos a arrancar primero, bueno, siempre hablamos de lo regulado, los aumentos que vienen. Ahora vamos a empezar con dos rebajas leves, pero esto muestra... Pero no, saludamos. Sí, sí, que el gobierno está preocupado, obviamente, por mostrar que el IPC está cayendo. Empezó hoy con un comunicado de YPF, esto es a partir de mañana, 1% la nafta y 2% el gasoil. Recordemos que son subas un poco más altas, pero sube ese famoso impuesto a los combustibles. Entonces, el impacto en el bolsillo va a ser este, por lo menos este mes no sube. Vamos al gas, también hay una baja en las facturas del gas porque se baja el gas mayorista y en los sectores que no tienen subsidio, los de más altos ingresos, el famoso N1 baja alrededor del 6% para octubre. Ahora sí, algunas subas. Agua, por ejemplo, 5% tenemos. Recordemos que el agua depende de la zona y depende de lo que consumamos. Vamos al próximo. A ver, tenemos electricidad también, 3%. Esto tiene que ver con el verano que viene, que se supone que va a ser complicado con el calor. Vamos al próximo, hay algunos más. Creo que tenemos colegios. Bueno, subte lo decía recién Juan Pablo Zanotto, quedan 757 pesos. Vamos al próximo. Alquileres, estos son los que todavía se rigen, no por la ley Novarecio, sino por la ley... No por Belez Arfin, Novarecio. Exactamente. ¿Qué atrevido ponerme al lado de Belez Arfin? ¿Qué atrevido? Pero bueno, fíjate que están por arriba de la inflación. Vamos al próximo. Pre-pagas entre 4, 5 y 8, 4. Depende la pre-paga, depende el plan. Todavía queda mucho camino por recorrer ahí. Todo esto hay que sumarle el no regulado. Esto es regulado, digo, pre-paga no es regulado, pero más o menos. Más o menos, sí. Digitado. Tan libre, manontropo. Exactamente. Vamos, creo que queda uno más. Cable y teléfonos también. Hay una suba. Pongamos el teléfono, 4%. El viernes se conoció el índice de salarios. Viste que yo te digo, están recuperando terreno. Y soy prudente porque venimos de una caída monumental el año pasado. Podríamos decir los últimos cinco años. Entonces, vamos a poner primero los números del INDEC. A ver cuánto dieron. Siempre es una foto vieja porque son julio. El total de salarios, 7,5%. Esto es todo, informal, público y privado. La inflación fue 4%. Hay una recuperación importante por cuarto mes consecutivo. Fíjate, este es el salario privado registrado. Los tres están arriba de la inflación. El público 6,7%. Esto es paritarias. Julio va paritarias. Se recuperó bastante el informal que viene muy de abajo. Ahora lo vas a ver. Este es el registrado público y privado. Ahora, fíjate, poné la próxima. Fíjate, bueno, acá tenés el anual. El año, si vos comparás contra el año pasado, seguís muy abajo porque el salario es este y la inflación fue esto. Muy abajo. Todos, todos dan abajo. Por eso, la gente tiene la sensación de que todavía no le alcanza. Miremos el gráfico porque es lo más elocuente que hay y vas a ver qué es lo que pasó. Vamos a 2019. Ahí está, ahora este se ve muy bien. Mirá, público, privado registrado, privado no registrado. O sea, el salario negro. Esto es 2019 cuando asume Alberto Fernández. Fíjate que prácticamente no crecen. Cae fuerte el salario negro. Acá tenés, por acá tenías la pandemia. Ahora, ¿qué pasó? Ya en el plan platita, que es por acá más o menos, ya empiezan a caer los salarios. Y acá tenés la devaluación, que es una catástrofe, obviamente, como pasa siempre con la devaluación. Entonces, ahora se están empezando a recuperar, pero claro. Están muy atrás. Desde acá estás todavía en una zona muy lejos. Recordemos que el naranja es el empleo negro. Claro. O sea, que decía Pancho, se recupera. Pero venís de muy atrás. Este es el público y este es el privado. Todavía estás muy por debajo. Fíjate que el gobierno de Alberto Fernández, en el único que se logró más o menos un alza importante, fue el público. Fíjate que estaba bastante por arriba. Un poquito este acá al principio, pero después empieza a caer. Entonces, acá tenés un problema que es, lo hablábamos recién con Fausto Espotorno, ¿no? En la medida en que se empieza a recuperar un poco la economía, si la inflación no afloja, el salario... Claro. Entonces, ahí tenés como una puja que va a llevar varios meses. Y si no crece en serio la economía, y esto es salir del cepo, probablemente sea un camino largo. Gracias, Pancho. Por favor. Nos vamos a sentar. El viernes fui de pura casualidad al Hotel Alvear y cuando llego, estaban todos así como decían, venís a ver a Bukele. Yo no tenía la menor idea de que estaba Bukele en la República Argentina, más estuvo y tuvo mucha actividad. Julieta Nassau en la redacción del Diario de la Nación. Buen día, Nación. Buen día.